Hasta llegaba a pensar, jamás me irías a encontrar Y ahora vete frente a mí, hoy me vuelto a sonreír la vida Y se borró mi herida, y ahora que te tengo en mi corazón Si eres pensando en mi corazón que te tengo en mi corazón Y ahora vete frente a mí, hoy me vuelto a sonreír la vida Ale c truck!